Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Evo Morales amenazó con sancionar a los cargos menores del MAS que se opongan a decisiones ejecutivas. El expresidente les pidió que no se desesperen y señaló que han de ganarse la confianza de todos los sectores sociales. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El expresidente de Bolivia Evo Morales va a sancionar a concejales o asambleístas de su partido Movimiento al Socialismo que se opongan a decisiones tomadas por alcaldes, gobernadores o el presidente Luis Arce de la agrupación política. Como es posible que algunos asambleístas departamentales, asambleístas nacionales o concejales puedan estar en contra del alcalde, en contra del gobernador o contra del presidente Lucho Arce, manifestó Morales. Si la autoridad define hacer una obra por decisión política sobre un tema específico, todos debemos acompañar y no estar contradiciendo hasta públicamente. Veremos cómo se va a sancionar eso, agregó subrayando que existe alguna indisciplina. Morales también aludió a las peticiones de renovación en el MAS del que es presidente y señaló que estas están equivocadas. Recogió el diario boliviano El Deber en referencia a la tensión existente entre los dirigentes del MAS tradicionales y los intentos de miembros más jóvenes de sentarse a la mesa. El exmandatario les pidió que no se desesperen y señaló que han de ganarse la confianza de todos los sectores sociales. El expresidente y la dirección nacional del MAS convocó un congreso en Cochabamba previsto para el 3 de junio donde se modificará el estatuto interno del partido. Uno de los cambios busca prohibir que personas que ostentaron cargos con el partido se postulen a elecciones por otras agrupaciones políticas. Hace un mes, Morales admitió que en el MAS hay división y corrupción al tiempo que denunció antievismo en el gobierno de Bolivia. El exdiputado del MAS, Remberto Calani, avanzó poco antes que se prueben cambios en la cúpula de la agrupación política después de la derrota sufrida en las elecciones departamentales de la nación andina, pero aseguró que los cambios no afectarían a Morales, que fue jefe de campaña en los comicios. Tras la derrota en la Paz, el MAS únicamente conserva los departamentos de Cochabamba, Oruro y Potosí. Perdió tres de las últimas elecciones subnacionales. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario, un me gusta. Gracias por estar acá. Eso es noticias al día. A todos y a todos, un saludo al hermano gobernador del departamento de Oruro, un plauso para él, nos acompaña y este evento será aclarado por nuestro gobernador. Después de escuchar las dos intervenciones, el Héctor y Juan Ramón, quedo sin discurso, no sé qué va a hablar. Sin embargo, anticipadamente quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a la compañera, al compañero Meya de Tarija. Estaba en una campaña en Tarija, aparece un gringuito, perdón, la expresión. Con su pancarta, es vos presidente, es vos presidente. Yo dije, ¿qué hace este gringo aquí con vos vos presidente? Cuando había sido miembro de nuestra confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia. Y este último ha sido nuestro candidato alcalde de la ciudad de Tarija. De una votación, faltaba poco a poco, vamos a ir avanzando, joven dirigente campesino de la línea política y vamos a dar la palabra para que pueda saludar a Hermano Meya. Para mí realmente es un orgullo poder compartir con nuestro hermano Evo. Ya lo dije el día viernes cuando pudimos expresarnos un momento. La juventud es revolucionaria por naturaleza. La juventud nunca va a permitir que esas injusticias que el hermano Juan Ramón nos ha hecho entender de una manera muy didáctica, sigan andándose en el mundo. Eso está en nuestra naturaleza. Y para mí realmente es un orgullo estar aquí con ustedes porque si nuestro hermano Evo puede estar nuevamente aquí en Bolivia, es gracias a la conciencia y la resistencia del pueblo boliviano y gracias a esa labor continua que hemos tenido, especialmente desde la juventud de ustedes pero todo el pueblo de Bolivia. Yo quiero que hoy día todos nos pongamos realmente de pie y le demos un aplauso a nuestro hermano Evo. Y este aplauso obviamente que es para el pueblo de Bolivia. ¡Que viva el proceso de cambio! ¡Que viva la juventud! ¡Que viva nuestra patria! ¡Que viva nuestro líder histórico! ¡Joven Evo Morales Ayma! ¡Que viva el futuro de nuestra patria! ¡Que viva todas y todos ustedes! ¡Muchísimas gracias! Bueno, muchas gracias. Igualmente quiero saludar y también que se puede saludar compañero, hermano, senador Bernardo Rosa. Ha empezado muy joven como dirigente de la provincia de Chimoré. Estudió en un instituto tecnológico y ha notado senador del departamento de Cochabamba, Bernardo. Muchas gracias hermano presidente, compañeras y compañeros jóvenes del departamento de Oruro, nuestro gobernador, nuestro ex gobernador, hermano Nair, nuestro dirigente del Mazo Oruro, hermano Arce, nuestro Quintana, compañero Quintana y otros compañeros. Hermano presidente, muchas gracias por cederme. Claro, hermanas y hermanos, somos de Cochabamba. También casi joven empezamos la vida dirigencial sindical, pero hermano Evo, yo la conocí a usted cuando estaba yendo a pie a pasar clase independencia en su primera marcha, por independencia. Ahí escuché, 94, 93 seguramente ese año, ahí escuché hablar de Evo Morales, muy pequeño, en cuarto básico, quinto básico, y desde ese momento yo dije, yo pensé, maduré y dije, ¿qué tenemos los pobres para ser explotados, marginados, usados, utilizados, maniobrados, masacrados? Empecé a pensar y cuando llegué al trópico en los años 90, yo todos los días escuchaba, cuando él estaba de diputado, con mi abuelo en una pequeña radio, en nuestro chaco, que decimos en nuestros cocales, todos los días escuchábamos y la voz más importante a mediodía era, ¿qué va a decir Evo Morales? El dirigente cocalero, diputado cocalero, ¿qué va a decir? Eso escuchábamos, presidente Evo, y desde los años 2012, estamos en la vida dirigencial, ahora estamos como senador nacional, gracias a nuestro presidente, si el hermano Evo no hubiera empezado la lucha ideológica, política, ¿cuántos de nosotros seguramente dónde estaríamos, detrás de qué partidos políticos? Hay veces no se puede entender, como algunos compañeros a título de la juventud, a título de la renovación, quieren bozar, hermanas y hermanos, ese semejante lucha que ha emprendido nuestro hermano presidente Evo Morales, y estoy seguro, hermanas y hermanos, si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana, somos noticias al día.